Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy vengo con novedades, os voy a hablar de una marca nueva que tenemos en Online Cosméticos, así que si queréis saber cuál es, quedaros a ver este vídeo. Bueno, pues la nueva marca es La Rive, veis que pone La Rive pero se pronuncia como una F al final, La Rive, y es una de las principales marcas de perfumes y aguas de perfumes de Europa. Están inspirados en las últimas tendencias de todo el mundo en cuanto a perfumería y tienen más de 150 productos, entre las que encontramos perfumes, aguas perfumadas, colonias, desodorantes y demás, tanto para mujer como para hombre y también para los más pequeños de la casa. Es una marca súper detallista que pone mucho amor en lo que hace, lo vais a ver tanto en los envases como en los botecitos que son súper bonitos. Os voy a enseñar algunos de los tantísimos productos que tienen, que seguro que hay alguno que encaja con lo que buscáis. Voy a empezar por los perfumes para mujer y el primero que os enseño es este, que es el Eternal Kiss. Es un escándalo de perfume, además mirad qué bote más bonito. Es que es bonito hasta el tapón, no me digáis. Es de la familia Chipre Floral, tiene un toque especial y dulce y no sé, es como un perfume que me transmite como mucha elegancia. Seguimos con Sweet Rose. El bote tiene este colorcito rojo súper romántico. Lo podríamos definir como el perfume del amor, es súper delicado. Tiene un toquecito dulce pero nada pesado, ya os digo que es muy delicado. Y con este olor también tenemos disponible el desodorante perfumado y el desodorante en spray. Seguimos con River of Love, que es una fragancia oriental. Mirad qué preciosidad de bote, por favor, está caído como del mismísimo cielo. Y destacan un montón sus notas de vainilla. No sé si os pasa pero a mí me pasa muchísimo que me guío muchas veces por lo bonito que es el bote. En este caso es que me parece una preciosura. Y de este perfume también está disponible un set que está compuesto por este mismo perfumito, del mismo tamaño, 100 mililitros. Y su desodorante de 150 mililitros. Touch of Woman. Esta es una de esas fragancias que son cañeras, que son atrevidas. Digamos que sería un perfume más indicado para salir de noche o de fiesta. Es increíble como huele, tiene muchísimo carácter. Es de este tipo de fragancias que las recuerdas, ¿sabes? Cuando hablas con una persona y recuerdas el olor, yo creo que este sería el perfume. Y con este olor también tenemos disponible el desodorante en spray. Y un set de regalo compuesto por el perfume del mismo tamaño, 90 mililitros. Y el gel de ducha hidratante de 100 mililitros. Por aquí tenemos Donna. Este es un perfume que es muy yo, es súper fresco. Es de ese tipo de fragancias que te gustan en verano, que tienen como esa sensación, como ese olor que te evocan un poco a mar, a la brisa. Es un olor títrico floral que da como mucha energía. ¿Sabéis? Ese tipo de perfumes tan fresquitos que da mucho gusto ponérselos en verano. Pues ese tipo de perfumes. Y este olor también está disponible en desodorante en spray. Queen of Life, otra de esas fragancias dulces que podemos encontrar en la marca. Es un perfume no solo de olor, sino físicamente, mirad que bonito. Es como, tiene como un estilo parisino. Súper delicado, elegante, no sé, me parece una pasada de perfume. Y además lo podemos encontrar no solo también en desodorante en spray, sino que tenemos tres sets disponibles. Todos ellos con este mismo perfumito, el mismo tamaño, 75 mililitros. Y tenemos por un lado el set con el gel de ducha de 100 mililitros. Con la misma fragancia, pero en un botecito más pequeño de 30 mililitros. O con su desodorante de 150 mililitros. Ayamideal es otro perfume que tiene muchísima personalidad. Pues eso, mujeres que quieran convertirse en ídolos. Es un olor entre fresco, floral, no sé, muy sofisticado. Me gusta mucho este olor y bueno, hablamos del bote precioso. Y bueno, por aquí os enseño dos. Uno para mujer y otro para hombre. Que serían, digamos, como la combinación. Por un lado tenemos Miss Dream y por otro lado tenemos Mr. Sharp. Miss Dream es de esos perfumes que te apetece cuando te pones unos taconazos. Una fragancia súper intensa y sensual. De esas que también recuerdas. Seguimos sin hablar de los botes. Y su versión masculina Mr. Sharp es como un rayo súper potente. De esos perfumes que tienen muchísima energía, súper explosivos. Y a mi parecer este tipo de perfumes para hombre que es como para todas las edades. Sabéis que hay veces que diferentes perfumes son como más indicado para gente más joven. Hay otros que son como... se caracterizan o digamos se relacionan con gente más mayor. Este es como neutral, digamos que valdría para todo el mundo. También en versión masculina y femenina tenemos Cash. Ya veis por el packaging que es como el combo de oro. Si buscáis aromas potentes, como intensos, con mucha fuerza, este es vuestro perfume. Y este perfumito, el Cash Woman, está disponible también en su versión de desodorante perfumado y desodorante en spray. Además de tres sets disponibles. Todos ellos contienen este perfumito en su tamaño de 90 ml. Y lo podemos encontrar con el gel de ducha de 100 ml. El mismo pero en una versión más chiquitina como os decía con el otro de 30 ml. O también con su desodorante de 150 ml. Y la versión Cash Man exactamente igual. Tenemos los mismos tres sets con el perfumito de 100 ml. Bien con el gel de ducha, con su mismo perfumito más pequeño de 30 ml. O también con el desodorante. Además por separado también podemos encontrar el desodorante en spray y el desodorante perfumado. Y también una loción Aftershave. Seguimos ahora solo con los perfumitos para hombre. Por un lado tenemos el Grey Point. Es un aroma con mucho carácter. De esto que lo hueles dices, este es el jefe. Es como un perfume ligeramente clásico con un toque amaderado. Muy sofisticado, muy muy rico. Y también lo tenemos disponible en su versión de desodorante en spray. Seguimos con Brave Men. Yo creo que ya podéis intuir que nos va a transmitir éxito y victoria. Es bastante intenso este perfume. También tiene un toque amaderado. Y si os gusta el olor, también tenéis desodorante en spray. Y dos sets disponibles. Los dos con el perfumito, igual que este de 100 ml. Uno con el gel de ducha de 100 ml. Y el otro con el desodorante de 150 ml. Seguimos con Aqua, que es un perfume acuoso, como su propio nombre indica. Refrescante. Tiene notas como cítricas, afrutadas. Es un perfume muy muy fresquito y agradable. Tiene un rollo un poco como el Dona, que os decía antes, que es como veraniego, fresquito. De estos que apetecen en verano. Y esta tiene su versión femenina, que se llama Aqua Woman. Si queréis un toque clásico y elegante, tenéis Extreme Story. Es un perfume como salvaje, ¿sabéis? Muy sensual. Es un olor bastante magnético, ¿sabéis? Eso es que engancha. Que oléis a alguien que lo tiene, es como que no podéis parar de olerle. Y bueno, pues también está la versión de los tres sets, con lo mismo. El perfumito. Este no os he dicho, pero es un eau de toilette. También tenemos los tres sets disponibles. Os recuerdo con este caso, el eau de toilette, con 75 mililitros. Y lo tenemos con el gel de ducha, la versión más pequeñita de 30 mililitros. O con el desodorante de 150. Y si queréis un perfume que sea un poco más, digamos, urbano. Así como más modernito, digamos, tenemos el 315 Prestige Black. Es un olor un poco más como... Como romanticón. Tiene toques de lavanda, de vainilla. Y también un toque de almizcle. Y por último os voy a enseñar algunos de los sets que tenemos. Mirad, para hombre tenemos el Heroic Men. Es un set que contiene el eau de toilette de 100 mililitros. Y el gel de ducha también de 100 mililitros. Y es un olor que es muy elegante también, como con mucha fuerza. Para mujer os enseño el set de regalo In Flames. Y este tiene un olor que seguro que os conquista si lo oléis, porque es como muy poderoso. Y en el set tenemos el eau de parfum de 90 mililitros. Y el gel de ducha de 100 mililitros. El olor es como floral, afrutado, también de estos que enganchan. Y por último tenemos este set de brumas para cuerpo y cabello. Son brumas iluminadoras, ya os digo que se pueden aplicar tanto en el cuerpo como en el pelo. Cada una tiene una fragancia diferente y bueno, podemos optar por este set. O si lo preferís, podemos conseguir cada uno por separado. Quedan chulísimas, por ejemplo, en escotes como el que llevo yo ahora. Que son como bastante evidentes, sobre todo en la zona de los hombros y tal. En las piernas queda chulísimo. Os enseño como queda y además tenéis para elegir si queréis algo más doradito, más rosado. Este con un brillo un poco más plateado. Tenemos variedad. Y bueno, pues esta es la nueva marca de fragancias que tenemos. Os recuerdo que se pronuncia la RIS. Y bueno, contadme por aquí abajo lo que os ha parecido. Aquí abajo también, pero en la cajita de información, como siempre. Los links directos a los productos que os he enseñado. Las redes sociales de Online Cosméticos. Y por supuesto también toda la información sobre el código de descuento que se activa en la web de Online Cosméticos cada vez que subimos vídeos. Yo me despido, os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Y nos vemos en el próximo. Chao.